El sector estudiantil y juvenil con participación en la UNAV exige al gobierno la liberación de los presos políticos, señalando que 35 de ellos presentan síntomas de COVID-19. El comunicado del sector juvenil va enfocado en tres momentos. En este sentido, hablamos del tema de la pandemia que está azotando en este momento a Nicaragua y está azotando en el mundo. Al régimen se le ha salido de control el tema de la pandemia en Nicaragua y está tratando de ocultar los muertos. En este momento, el régimen es culpable de un genocidio que hay que denunciar a nivel internacional. Un SOS por este país que está siendo tan azotado por la pandemia en ese sentido. Los médicos siguen sin el equipamiento necesario para atender a la población y están siendo infectados en los distintos hospitales del país. En otro aspecto, pero ligado al tema de la pandemia, el tema de los presos políticos, que para nosotros es súper importante abordar este tema. 37 presos políticos contabilizados hasta el momento, contagiados por COVID-19 en las mazmorras del régimen. Es preocupante un SOS por los presos políticos a nivel internacional. Es el llamado que nosotros estamos haciendo desde el sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional. Asimismo, en el comunicado refieren la necesidad de que los jóvenes sean incluidos en la coalición nacional. La coalición nacional le abrió un espacio, un sector para los jóvenes en general. Nosotros recibimos este espacio, sin embargo, hay cosas que hay que decirlas. Por ejemplo, el tema de la exclusividad. No es justo que a los jóvenes se nos pongan trabas para ser parte de un espacio. Y hay que decirlo con todas las letras porque nosotros los jóvenes así nos hemos caracterizado. Queremos ser parte de este espacio para ser fiscalizadores y también actores políticos dentro de la coalición nacional. Sabemos que Nicaragua arrastra una historia de pactos, corrupción y malas maniobras por actores tradicionales de la política. En ese sentido, para nosotros es importante que los jóvenes tomemos este espacio y no dejemos los espacios vacíos para seguir reclamando eso que los jóvenes llamamos con nombre y letra, un cambio de cultura política en Nicaragua. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.